Para Real Madrid Televisión, mañana último partido de Liga en el Santiago Bernabéu También es el último partido antes de afrontar la final de la Champions ¿Cómo afronta el equipo este encuentro antes del objetivo del 1 de junio? Gracias Bueno, partido de preparación para el último partido, que es la final Hemos trabajado bien esta semana, tenemos el último partido de Liga de esta temporada Queremos terminarla bien, ha sido una temporada fantástica Una liga donde hemos hecho muy bien, desde el principio hasta el final Estamos muy contentos, muy felices Mañana hay otro tema, que es la despedida de una leyenda de nuestro club Entonces, hay muchas cosas que tenemos que, yo creo, disfrutar Porque es un día importante, creo que nuestra afición nos va a apoyar Como nos ha apoyado toda la temporada Pero la verdad es que estamos muy satisfechos De cómo hemos sido capaces de manejar esta liga Que ha sido merecida Con una puntuación muy alta Porque a lo largo de mi carrera ha sido la liga más sencilla De manejar como ambiente, como plantilla Creo que los jugadores lo han hecho en este sentido Muy bien, muy, muy bien Hola, ¿qué tal, míster? Buenos días, Javier Herrera, de la cadena SER Ya vamos unos días sin hablar En estos días han pasado cosas El adiós de Kroos Parece que se queda Modric Que se va Nacho No sé cómo ha vivido estos días usted Si ha estado al tanto de todo Y si poco a poco se ve ya, aunque falta el partido más importante del año Se ve el Madrid del próximo curso Bueno, como hemos dicho muchas veces Los jugadores veteranos, las leyendas Tienen que elegir su destino Cómo terminar aquí Tony ha elegido Ha tomado esta decisión Que tenemos que respetar Tenemos que despedirlo A lo mejor que podemos Yo respeto mucho su decisión Creo que es una decisión de un hombre Con huevos Es la realidad Entonces hay que respetarlo Creo que si Reprasar un jugador de este nivel De este tipo es muy complicado Si no imposible Pero creo que esta plantilla Tiene recursos Para Para los jóvenes Sobretodo Tener más responsabilidad Tomarse más responsabilidad Y seguir el camino Que esta plantilla Ha sido capaz de tener A lo largo de estos últimos 10 años Ganando muchos En Europa Y cada año Esta plantilla Pierde Pesas Pero Lo que no tiene que perder Es Este ambiente Esta actitud Este compromiso Que esta generación De futbolistas Incluido Tony Kroos Incluido Lo que ya han salido Casemiro Varane Marcelo Ronaldo Benzema Espero Espero no No olvidar Nadie Kroos Sigue con Sigue con Los otros Que están aquí Y con Los jóvenes Que tienen que ser Capaz De manejar El ambiente Limpio Que esta generación Ha sido capaz De crear En este tiempo Buenos días Despedirse así ¿Cómo podrías explicar? Con Casemiro Dijo que Habían caído Unas lágrimas Y luego has dicho Que es muy difícil Sustituir a Kroos ¿Hay alguien Ahora mismo En el contexto Mundial Que pueda hacer El papel Con la experiencia Con la calidad Con el peso Que él tiene Un equipo ¿Alguien que se le pueda Asemejar un poquito? Bueno A nivel técnico Jugador de la característica De Kroos Es muy complicado Encontrarlo Esto no No es lo que Estamos pensando Ahora Ahora estamos pensando En despedir bien A Kroos Y preparar bien El partido Él Él piensa lo mismo Despedirse bien Mañana Del Bernabéu Y preparar muy bien La final Porque Todos nosotros Queremos ganar La final Está muy Está Tony está muy tranquilo Y muy concentrado En lo que tiene que hacer El día de mañana El primer de junio Y la Eurocopa Con Alemania Obviamente Está muy Como hemos dicho La última rueda de prensa Es un alemán Entonces Intentar De convencerla A cambiar de idea No es tan sencillo No era tan sencillo No era tan sencillo Bien Con tranquilidad No lágrimas No lágrimas Absolutamente Bien Él Está muy convencido De la decisión Que ha tomado Aquí míster Carlos Forjanes El diario Yo quería preguntar Por otro futbolista Cho Amení Que lleva varios partidos Sin poder jugar Parecía duda De cara a la final Queríamos saber un poco Cómo está él físicamente Hoy no se ha podido entrenar Cómo está Está haciendo trabajo individual No llega para la final Está descartado por esto Y creo que va a recuperar Para la Eurocopa Pienso que puede recuperar Hola míster Por aquí Alberto Pereira Onda Cero Estamos hablando De la despedida de Kroos Hoy se cumplen 10 años De un título tan importante Para el Madrid Que conseguimos En el banquillo Como es la décima No había llegado Y Kroos Al Madrid Que llegó justo A la temporada siguiente Quedáis pocos De aquel partido Nacho Modric Carvajal Usted también No sé si han hablado algo Si se ha recordado la fecha Y qué le recuerda A usted ese día en concreto Bueno Sí Obviamente Tenemos un recuerdo Muy vivo De lo que pasó Hace 10 años Y creo que ahí Empezó Esta Los títulos De esta generación Como he dicho Sigue un poco menos Pero hay jóvenes Que están empujando Que están tomando Más protagonismo Más responsabilidad En este club Y Yo creo que ha empezado Todo ahí Todo ahí Esta Generación Ha empezado a ganar Título ahí Y sigue ganando Y creo que va a seguir ganando Buenas Pablo Polo de Marca Bueno A lo mejor es una pregunta Incómoda porque se habla Mucho de Kroos Pero hay otros jugadores Involucrados Pero se habla incluso De que pudiera ganar El Balón de Oro Una despedida así Con lo que queda Y con lo que aún puede ganar Yo no sé si a usted Esta área le gustaría Aunque es verdad Que hay otros compañeros De Kroos que pueden ganarlo Bueno Que va a ganar el Balón de Oro Yo no lo sé Obviamente Si tenemos la suerte De ganar la Champions Los jugadores del Madrid Tendrán más probabilidad De ganar Este título individual Que no es Para nosotros La cosa más importante La cosa más importante Son los títulos Colectivo Tenemos cerca Un título más ¿Qué tal Carlos Iván Martín De aquí diario Hablaba de los jóvenes Y un joven Que todavía no pertenece A la primera plantilla Del Madrid Es Mario Martín Que está prácticamente En dinámica Del primer equipo Yo te quería preguntar ¿Qué le veis a él La temporada que viene Hablamos un hueco En el centro del campo Si tiene opciones De ser jugador Del primer equipo Mario Está progresando Muy bien Está progresando Muy bien Está Puede estar En la plantilla Con nosotros Sin problema Porque tiene calidad Tiene una buena actitud En los entrenamientos Obviamente Es un jugador Como hay muchos En la cantera Que Podemos pensar Que en un futuro Puedan ser jugadores Del primer equipo Hola ¿Qué tal? Carlos Juanma Sánchez De Radio Nacional Estamos hablando mucho De la despedida de Kroos ¿Cree usted Que se va Uno de los mejores Centrocampistas De la historia Y que es lo que le hace Único Especial? Gracias Sin duda Sin duda Ha sido Un medio De fantástica calidad Con un rendimiento Muy alto Sin bajas Muy continuo Creo Uno de los pocos Que sabe manejar Uno de los mejores En el manejar Los tiempos De los partidos Con la posición Con la posición Un porcentaje De acierto En los pases Único Obviamente Ha aportado mucho Al fútbol No solo A Real Madrid Porque Creo que obviamente Sigue siendo Uno de los mejores Medios De la historia Del fútbol Hola Creo que siempre Ha aportado Creo Cerca De lo mejor Que podía aportar Es difícil decir Un partido Donde él ha destacado Más Porque siempre Ha destacado Sus calidad Ha siempre Estado de un nivel Muy alto En todos los partidos ¿Qué tal Mister María Morán Para el golazo De gol Usted Que es un señor Admirador De los deportes De sus valores ¿Le gustaría Ver a Kylian Mbappé En los Juegos Olímpicos? Uff Creo que es un problema Que tiene que tomar El equipo francés En este Yo no entro En este tema Yo voy a Si tengo el tiempo Me gustan Los Juegos Olímpicos Me gustan De verlo Sobre todo Los atletas Italianos Hola Hola mister Jorge Picón Para Relevo Estamos hablando Mucho de la retirada De Kroos Hay otros jugadores También del Madrid Que por desgracia Están en los últimos Años de su carrera ¿Qué tan difícil Es dejar el fútbol? ¿Qué tan difícil Es hacer lo que ha hecho Kroos por ejemplo Que es un caso único En un punto muy alto De su carrera Ha dicho basta Hay otros que aguantan Un poquito más Usted como es jugador ¿Qué tan difícil Es decir Hasta aquí Voy a dejar esto Que es mi vida No sé Yo creo que depende Cada uno Cada uno Lo ve como difícil Como sencillo Como el tiempo justo Para hacerlo Depende del carácter De cada uno Yo creo que no ha sido Difícil para Toni Porque si era difícil Para Toni Él podía seguir Sin problema Y ha pensado Que la decisión Más Idónea En este momento Era esta Entonces Creo que para él No ha sido difícil Ni tampoco para mí Ni tampoco para mí Porque yo tenía Otra idea Que con seguir En el fútbol No ha sido tan complicado Para mí Para algunos Otros puede ser Un poco más complicado Depende de cada uno Última pregunta ¿Qué tal Carlos? Miguel Ángel Toribio No ha decidido Lo que tiene que hacer Estamos esperando Pero No tenemos prisa Porque creo que La idea de Nacho Como la idea De los otros Que le acaba el contrato Ahora es de terminar Bien la temporada Y después Tendrán el tiempo Para elegir Lo que quieren hacer Para la próxima temporada La idea Ahora para todos Es Y lo es también Para Toni De intentar De ganar La 15 Muchas gracias Chao Abril de 2020 Mensaje de Rubiales A Zeferin Rubiales le propone Que unos fondos De UEFA Se destinen A los futbolistas Para compensar Las pérdidas salariales Que están surgiendo Por la pandemia Y Solo dicen A mí Por favor No hay nadie Tiene que saber Que estamos hablando Porque Si la gente Saben Que estamos hablando De nuestro dinero Toda la gente Va a matar Y yo digo No te preocupes Es confidencial Solo el presidente Y yo Solo Gerard Piqué Y Leo Messi Tras varios mensajes E incluso videollamadas De los cuatro Rubiales Le hace una sugerencia A Piqué Geri tío Puede que sea una tontería Lo que te estoy diciendo Pero se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Que tú y Leo Le mandéis una camiseta firmada O algo Alguna chorrada A Ceferín ¿Vale? Y ya os digo yo O mandamos A alguien Para que lo recojan Vuestra casa Y se lo lleven Directamente a su casa Creo que Que No va a perjudicar ¿Sabes? Creo que Un detalle Una tontería Si tú ves que no es el momento Pues quizás Yo esté equivocado Pero puede que Que ayude Pero no esperarías A que se acabara El confinamiento Si en total Se dan dos Tres semanas Lo digo Porque hagas un jaleo Tiene que ir uno A una casa Luego uno a otra casa Luego enviarlo Esperamos un par de semanas Y cuando vayamos a entrenarlo Lo firmamos Y lo enviamos No hay problema Yo lo digo Porque como Él me ha dicho a mí Que en la semana que viene Va a hacer un planteamiento Y se ha soltado el piquillo Que él es muy prudente Y en cambio Como vosotros Se le ha calentado el murrillo Y ha empezado a rajar De Florentino Ha rajado del presidente Vuestro Pero él ha querido Entrevés Que ya no quería Que no quiere al Madrid Que prefiere al Barcelona Entonces Me ha dado a mí por ahí Pero vamos Pensadlo Lo del confinamiento No te preocupes Nosotros hablamos con Seur Van y lo recogen Lo dejáis en la puerta O lo recogen Y fuera ¿Sabes? Eso no sería problema Pero bueno Lo que vosotros veáis Pensadlo Lo mismo Yo estoy equivocado ¿Sabes? Jerry Enhorabuena Y no me refiero Ni al partidazo De ayer Ni a tu gol Me refiero a que ya son Más de las 12 Y por lo tanto Ya es firme El acuerdo con Arabia Saudí Un abrazo Gracias por todo Y aquí estoy Para lo que necesites Bueno Menos para Algunas cosillas Que casi mejor No me necesites Venga Un abrazo enorme Cuídate mucho Amigo Este señor No tenía ninguna capacidad De decisión A la hora De Distaminar Qué árbitros bajaban Y qué árbitros subían Hay Una serie ya arreglada De puntuaciones Durante toda la temporada Y este hombre Pues podría estar allí El día en que se decidía eso O en el que se comunicaba Pero realmente No tenía unas funciones Tasadas Como vicepresidente Del CTA Enrique Negreira Ha tenido incidencia Cero En las designaciones De árbitro En las competencias De los árbitros En los ascensos O descensos De los árbitros Y en nada De importancia En lo que ha hecho Dedicaba a parecer O supuestamente El tiempo a otras cosas Volemos agradecer Especialmente La presencia Del señor Enrique Negreira Avui a gol A gol Porque Demán matí A la sisa De agafar un avión Para anar cap a Madrid Para designar Los árbitros De la próxima jornada Si se puede Sí Si se puede Hoy tenían que haber salido Los árbitros A defender a su presidente Medina Cantalejo No va a dimitir No piensa dimitir Y está más fuerte Que nunca Llamarte rata Medina Cantalejo Primera noticia No va a dimitir Pídele a Dios Que no te coja ¿Vale? Es muy vehemente En su exposición ¿Por qué él ama El arbitraje? Ándate con ojo Yo te doy el dinero Y tú me lo devuelves Hoy tenían que haber salido Los árbitros A defender a su presidente Medina Cantalejo Primera noticia No va a dimitir Porque los 300.000 Cuando entran en la cuartilla Bienvenidos son Pero hoy es cuando Hay que demostrar Que es el árbitro Eres un personajillo Y no mañana Ni pasado Que igual sale Lo segundo Estos audios filtrados No tienen absolutamente Nada que ver Con el caso Negreira Si metes la pata O te cogemos Vas a la puñetera calle Deshonrado Y Medina Mete este rapapolvo En una reunión posterior Eso es Delante de todos Los árbitros De primera y segunda división Es muy vehemente Su exposición Porque él ama El arbitraje En algún momento Vas a meter la pata Hoy tenían que haber salido Los árbitros A defender a su presidente Y aunque sea lo último Que hagan el CTA Te voy a echar Y te voy a echar Con todo el deshonor No piensa dimitir Y está más fuerte Que nunca Porque el tema De Enrique Negreira Va a ser un tema Como lo está diciendo Ya la Guardia Civil Un tema de Yo te doy el dinero Y tú me lo devuelves Y punto pelota Por tanto El simple hecho De que Negreira Llamara a un árbitro Y dijera Oye El domingo El Barcelona Tenéis cuidado Que no podemos Tener un escándalo Con el Barça Que el Barça Es un equipo Muy importante A ver cómo lo hacéis Eso Condicionaba al árbitro El Barcelona Prescinde de él Y Negreira Como cuatro o cinco meses después Vaya a la federación Y pide reunión Segundo presidente Lo atiendo yo Negreira me dice Que ha estado Treinta años O no sé cuántos Como vicepresidente Del comité técnico de árbitros Que él no ha tenido Un sueldo fijo Y que Que aquí Todo el mundo cobra Menos él Y me exige Que a él Y a su hijo Le den una compensación económica O un trabajo Que si no Nos va a llevar a los tribunales Yo le digo Usted ha ocupado Un cargo De representación Que sin sueldo Sí Usted ha cobrado Las dietas Los viajes Los desplazamientos Se le han pagado Las comidas y tal Sí Digo Pues entonces Usted no tiene que reclamar nada Ya pero es que Antes cobraba todo el mundo Menos yo Digo bueno pues Haberlo reclamado usted antes No ahora Él me amenazó Con que nos iba a denunciar Desapareció Al poco tiempo Me mandó un porofax Su abogado reclamando La misma línea Yo no Ni la atendimos Y punto Desapareció Pero es verdad Que este era el hombre fuerte De Sánchez Arminio Luis Rubiales ha dicho Que Negreira No tenía ningún tipo De influencia En la federación Que Todo el que conoce La federación Y sobre todo En aquella época Sabe Que solamente Asomar Negreira O llamar a un árbitro Por teléfono En una designación O que fuera Los árbitros Se ponían firmes Porque en aquella época Hoy es diferente Sobre todo Desde que llegó Velasco Que afortunadamente Cambió todo eso En aquella época Aquello era una dictadura Feroz Y el que no hacía caso A Sánchez Arminio El que no le bailaba el agua El que no intentaba Mantener las distancias O las formas Pues era condenado A no ascender A defender A todos los castigos Que se le ocurrían Por tanto El simple hecho De que Negreira Llamara a un árbitro Y dijera Oye El domingo El Barcelona Tenéis cuidado Que no podemos Tener un escándalo Con el Barça Que el Barça Es un equipo Muy importante A ver cómo lo hacéis Eso Condicionaba al árbitro Y punto pelota Tenemos que aclarar Ya desde el primer momento Ya lo hemos estudiado Que no es posible Que existan Sanciones disciplinarias Deportivas Porque Desde el 18 al 23 Han pasado 5 años Y este tipo De sanciones Los prescriben A los 3 años Desde que se han producido Los hechos Por lo tanto Del 18 al 23 Son 5 años A nivel deportivo No es posible De lo que ha dicho Que es lo que más le molesta Que diga Que soy un corrupto Yo no puedo decir Que haya hecho nada mal Sino yo creo Que es muy importante Y de verdad Y así lo entiendo Pues la responsabilidad Que tiene El FUVU Barcelona A la hora de Como se dice en España Lo que no es todo Por los cuernos Y te diría Esto hay que hacerlo así Tengo que reducir Salario Porque no me queda Más remedio Para mantener Una estructura correcta Con el club De acuerdo Con los ingresos Leto el artículo 29 Chiara Mochi Luciano Incluido De radio Fundarla Mochi Luciano A la pena De años 5 Mesi 4 De reclusión Mochi Luciano A la pena De años 5 Mesi 4 De reclusión Mochi Luciano A la pena De años 5 Mesi 4 De reclusión Yo no puedo Que haya hecho nada mal Me pongo las manos En el fuego Por mis compañeros Por supuesto que sí Por mis compañeros De entonces Y por los hábitos De ahora Por supuestísimo Que si no ha habido No hay ni la mínima duda Como solo 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 o solo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.